Ha estado en manos de una gestora y va a permitir que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lidere la formación. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ya ha garantizado su apoyo. Será este el primer congreso regional de los 11 que tiene pendiente el partido en diversos territorios, según ha explicado el nuevo coordinador general, Elías Bendodo. Sobre todo teniendo en cuenta que en este mes de mayo estamos ya a un año de las elecciones municipales y autonómicas y, por tanto, las estructuras del partido deben necesariamente estar engrasadas. Pero sin duda es el de Madrid el más relevante, ya que el choque entre la presidenta madrileña y casado con el control del partido en Madrid fue el germen de un enfrentamiento que estalló en una crisis sin precedentes, con acusaciones cruzadas de espionaje y corrupción y que tuvo como desenlace el relevo de la presidencia del PP, a cargo de Alberto Núñez Feijo, tras el reciente congreso de Sevilla.